Pues nosotros somos estudiantes de la carrera de educación primaria y tenemos una asignatura que se llamaba espacio y tiempo y ahí es como conocimos a nuestros tutores del proyecto y cursamos la asignatura y una vez finaliza el curso se pusieron en contacto con algunos de los alumnos tanto del grupo 1 como del grupo 2 para formar parte de un proyecto simplemente nos dijeron que su objetivo era divulgar la historia de una manera diferente para que llegara a la comunidad universitaria entonces nosotros los que pudimos nos animamos hicimos una primera reunión, empezamos siendo todo online porque como era tiempos del COVID era como muy frío pero nos hicimos mucho al sistema online porque aún así había mucha confianza y no tuvimos problema en verdad entonces quedamos y nos explicaron mejor el proyecto que consistía no sé qué y dijeron tenemos que ver la forma en la que vamos a divulgar esta historia entonces hicimos grupos hicimos una lluvia de ideas pues nos propusieron hacer pues a lo mejor un podcast otro no sé qué y la idea que ganó fue hacer formato TikTok porque es una aplicación que está a la orden del día todos los jóvenes consumen esta aplicación es muy fácil de viralizarte con un vídeo entonces es una manera de llegar a mucha gente de manera en corto plazo y de manera muy rápida tanto mi compañero Álvaro como yo formamos parte de ese grupo que en verdad somos un equipo todo conjunto pero en ese vídeo tomamos partido más nosotros y al ser los primeros vídeos que subíamos la plataforma te da mucha más visibilidad entonces fue un tema bastante, no bastante polémico sino que hay mucha diversidad de opiniones entonces eso generó debate entre los comentarios y cuanto más comentas y más interactúas tenemos muchísimas más visualizaciones entonces se llegó creo que tenemos 173.000 visualizaciones y 65.000 likes o sea una brutalidad fue muy guay porque esto nos ha dado un montón de seguidores para poder seguir subiendo contenido y seguir teniendo mucho feedback bueno el proceso fue bastante sencillo o sea una vez ya dividido en subgrupos lo que hicimos fue repartirnos los errores por ejemplo uno era más creativo entonces ese era el que proponía las ideas y tal era el que más participaba en la lluvia de ideas a mí por ejemplo me tocaba la parte más histórica la verdad es que creo que tengo bastante conocimiento de esa rama entonces podía ayudar proponiendo otro tipo de temas y tal Claudia creo que era creatividad entonces ella fue la que tuvo la idea de cómo grabarlo de cómo podíamos ponerlo para que fuese más viral ese vídeo y ya una vez decidido todo fuimos al sitio nos reunimos era creo que estábamos todavía con la cuarentena y tal entonces tuvimos que hacerlo cada una de nuestras casas y entonces a ella se encargó una compañera nuestra que se llama Alicia que fue la que editó todo y tal y lo puso todo de acuerdo entonces ya una vez creado ya lo subimos al TikTok y siempre tiene que llevar un proceso de revisión sobre todo de los temas históricos si se hablan bien para no caer de nuevo en el mismo error que si intentamos tachar los mitos no cae también de nuevo en eso entonces intentamos se lo enviamos intentamos ver que lo revisen intentamos revisar otras fuentes para ver si se puede completar más y una vez ya que vemos que puede ser un vídeo que puede llamar también a la crítica y al pensamiento crítico histórico del alumnado de educación primaria porque la verdad es que es una rama que eso le deja muy marginada el alumno de primaria sobre todo ese conocimiento histórico entonces queremos buscar también eso y ya si creemos que el vídeo pretende y va a conseguir ese objetivo ya lo subimos y al final tiene algunos resultados tan buenos como tuvo el último que nosotros subimos sobre todo que se dejen fluir que propongan todas las ideas que crean que hagan primero una lluvia de ideas entre todos que porque cualquier idea por muy absurda que suene puede ser magnífica de hecho el vídeo más viral que tenemos fue así fue una idea que soltamos de un vídeo que se hizo muy viral que se llamaba Oh No de una canción entonces ahí se subieron varios vídeos dijimos ¿por qué no hacemos algo de esto? y ya así por lo menos ves la cara que ponen los profesores cuando vean que hemos hecho algo así y la verdad es que al final tuve ese resultado tan bueno los profesores también fueron un poco se han modernizado mucho han hecho también por ver nuestro punto de vista y tal sí que es verdad que hay otra cosa que dices tú esto lo pongo yo en un vídeo y puede sonar un poco no para nosotros pero la verdad es que están haciendo un esfuerzo increíble entonces como mayor consejo eso que liberen la imaginación y sobre todo que no vean aburrido los temas de historia y geografía porque no pueden enseñar mucho y se puede salir de rama que suena muy interesante como puede ser el feminismo o como puede ser la discapacidad o millones de temas más yo creo que es importante participar primero porque te lo pasas muy bien segundo porque conoces a muchísima gente de hecho en una facultad tan grande como la nuestra donde hay tantas personas yo a Claudia por ejemplo no la conocía o a muchas de las personas con las que he ido trabajando no las conocía y al final tenemos muy buena relación y yo creo que una de las fuentes es eso que te lo pasas muy bien con gente que no conocía y tal y si tenéis la oportunidad soltaros y hacerlo con otras personas que no conocen no vaya a lo fácil de hacerlo con el amigo y tal sino que lo hagas con otras personas y vas a ver que a lo mejor una idea se puede reforzar más con ayuda de otra gente y no quedarse tanto en tu idea es tu idea y ya está no la cambio y ya está